El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha trasladado su cansancio por tener que desmentir que se haya producido a la tarde del martes un asalto al cuartel de la Guardia Civil, sobre el cual ha dicho, era simplemente un altercado producido a las puertas de estas instalaciones entre familiares de personas detenidas por los agentes y ha pedido respeto a la hora de informar sobre hechos como estos. El alcalde ha argumentado que cuando hay un altercado, una detención, normalmente siempre ocurre en todos los municipios de España que muchas familias van a protestar y hay pequeños enfrentamientos en las puertas del acuartelamiento. Miguel Molina se ha referido con esto a los hechos ocurridos en la tarde del pasado martes, cuando una veintena de personas con diversos antecedentes se ha desplazado al cuartel de Barbate profiriendo amenazas e increpando a las guardias civiles que allí se encontraban, según informaron fuentes de la Guardia Civil a Europa Press. El alcalde ha desmentido ciertas informaciones que hablaban de asalto al cuartel de la Benemérita, asegurando haber contrastado este hecho con el Ministerio de Interior y la comandancia de la Guardia Civil. El incidente relatado en el cuartel de Barbate ocurrió minutos después de que una patrulla parara un coche que circulaba a gran velocidad con cuatro ocupantes en su interior. Uno de ellos se introdujo de nuevo en el vehículo y dio un acelerón que estuvo a punto de arrollar a uno de los agentes. Estos le recriminaron el acto y los cuatro sujetos comenzaron a increparles en ese mismo lugar. Una hora después de este suceso, unas veinte personas, entre las que se encontraban dos de los ocupantes del vehículo, hermanos junto con otro varón y una mujer, se personaron en el puesto de Barbate y comenzaron a increpar a los agentes. Desmentir evidentemente que ha habido asalto al cuartel de la Guardia Civil, contrastado con el Ministerio de Interior, contrastado con la misma comandancia de la Guardia Civil de que no hay ningún asalto. Estamos un poco cansados y pedimos un poco respeto a los medios de comunicación para que sean veraces en la información que se están transmitiendo. Esto cuando hay un altercado, una detención, normalmente siempre ocurre en todos los municipios de España, que muchas de las familias van a protestar y hay pequeños enfrentamientos en las puertas del acuartelamiento. Pero eso no evita que al final se opte, como en el día de hoy, a las detenciones de las personas implicadas. Eso es simplemente un altercado, no hay ningún asalto y lo que quiero dejarlo muy claro y lo que pido desde aquí como alcalde es respeto a los medios de comunicación. Hay dos semanas ya que llevamos prácticamente en el candelero y yo creo que Barbate se merece el respeto, que igual que tiene el resto de ciudades de España, donde existen también casi todos los días altercados en las puertas de los juzgados o de la Guardia Civil y ahí prácticamente no trasciende a ningún medio de comunicación. La primera teniente de alcalde, Ana González, y el delegado municipal de urbanismo, Rodolfo Pérez, han informado acerca de las acciones que desde el Ayuntamiento de Chiclana se están llevando a cabo en materia de disciplina urbanística. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el plan anual normativo para el presente año 2024, que incluye el Plan Municipal de Inspección Urbanística, que llevará consigo el personal correspondiente. Según ha explicado Ana González, este plan se llevará al próximo Consejo Local de Urbanismo, que se va a celebrar el martes 12 de marzo. Para informar sobre las medidas que seguimos tomando en lo que se refiere a disciplina urbanística en nuestro municipio. En primer lugar, comentar que en pasada Junta de Gobierno se aprobó el plan anual normativo para este 2024 y dentro de este plan anual normativo y dentro de la delegación de urbanismo se incluye la aprobación del plan municipal de inspección urbanística. Estamos hablando que en el plan anual normativo se incorpora toda aquella normativa que se estima que a lo largo del 2024, a lo largo de todo el año, desde cada una de las delegaciones, se va a desarrollar. En este caso, dentro de la delegación de urbanismo hay varias normativas urbanísticas, como puede ser el POO, el PEGON y otra serie de aprobación de otros instrumentos. Y dentro de él está, como he comentado, la aprobación del plan municipal de inspección urbanística que, lógicamente, llevará aparejado el personal correspondiente. Referente a las actuaciones en suelo rústico, el artículo 20, apartado B, dice explícitamente quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. Con lo cual, la lectura, al margen de otras cuestiones que diga, yo creo que es clara y meridiana con respecto a la que dice. Y a su vez, el artículo 91, cuando se refiere a lo que es una parcelación urbanística, en el punto 2 dice, se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en proindiviso de un terreno, finca o parcela o de una acción, participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble. Y en el apartado 4, dice, no podrán autorizarse ni escribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación, segregación o división sin la aportación de la preceptiva licencia o acto que integre el control previo municipal. Esto no está ocurriendo con respecto a ninguno de los dos artículos. Una vez que hemos constatado esto, que además luego lo que a posteriori ocurre, es que una vez que se ha producido la división horizontal o el proindiviso, a continuación empiezan a producirse, no las parcelaciones jurídicas, que esto sería una parcelación urbanística jurídica, sino una parcelación física. A continuación empiezan a elevar las vallas y encima lo hacen con una parcela inscrita en el registro de la propiedad. Bueno, pues de esto que hemos constatado que está ocurriendo y por eso están proliferando las ventas de parcela, hemos dado traslado a las notarías de la ciudad diciendo que hemos constatado esta cuestión, que pensamos, bueno pensamos no, que se están incumpliendo dos artículos en concreto de la lista y además le transmitimos que hemos dado traslado a la consejería de fomento en relación a que constatando esta situación creada como consecuencia de la autorización de escrituras públicas de compraventa de participaciones indivisas en terrenos clasificados como suelo rústico a los efectos que corresponda, puesto que evidentemente el ayuntamiento no tiene competencia alguna para decir a las notarías o a las personas que ostentan la misma qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer. Por su parte Rodolfo Pérez ha resaltado que en materia de disciplina urbanística se sigue con las vistas de inspección con el levantamiento de las correspondientes actas para la paralización de las obras si no tienen licencia, el precinto de las mismas para evitar que continúen avanzando, así como la incoacción de los respectivos expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionadores. Asimismo desde la Delegación Municipal de Urbanismo se ha detectado en los últimos meses un incremento notable de las parcelaciones así como la venta de parcelas en suelo rústico. Las obras de sustitución de vigas en el vano 30 del puente José León de Carranza, que da acceso a la ciudad de Cádiz por relación a 36, supondrán el corte total de esta vía desde el próximo domingo 17 de marzo a las 21 horas. La afectación al tráfico en ambos sentidos durará unos cuantos meses, siempre y cuando las circunstancias de obra lo permitan, como ha informado el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. La obra en su totalidad cuenta con un presupuesto vigente de 3,16 millones de euros. Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación, se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados tanto para entrar como para salir de la capital gaditana. En concreto, el tráfico procedente de la autopista B4 en dirección a Cádiz y de la CA32 desde Puerto Real accederán a la CA35 y se mantendrá en esa carretera para acceder a la capital gaditana por el Puente de la Constitución de 1812, también llamado La Pepa. El procedente de la A4 que discurre desde Jerez podrá acceder a Cádiz Norte por el itinerario anterior o a Cádiz Sur por San Fernando y la carretera CA33, donde a su llegada a la ciudad de Cádiz será reconducido por las calles y avenidas debidamente señalizadas. De ese mismo modo, quien llegue a Cádiz desde San Fernando no podrá acceder al Puente Carranza y también será reconducido a través de la ciudad. El tráfico de la CA35, que desee acceder al Muelle de la Cabezuela, a la barriada del río San Pedro de Puerto Real y al Polígono Industrial del Trocadero, lo seguirá haciendo desde la misma salida que hasta ahora, la salida 2, y también se permitirá el acceso desde aquí al Puente de la Constitución de 1812, desde la Glorieta de la Cabezuela. Por otro lado, el tráfico que salga de la ciudad de Cádiz deberá hacerlo por el Puente de la Pepa, y cualquier tráfico que acceda a la CA36, entre los kilómetros 5,7 y 4,4, será desviado en la salida de Zona Franca y dirigido por las calles y avenidas señalizadas en la ciudad, para terminar en la CA35 por el segundo puente. Además, la calle de Puerto Elcano, en la ciudad de Cádiz, que da acceso al Club Náutico Elcano, será en parte ocupada por las instalaciones de obra, siendo eliminada una parte de los aparcamientos existentes, mientras duren los trabajos y habilitándose un acceso restringido para autobuses que presten servicio en el Club Náutico con un itinerario de maniobra específico. Dentro de los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, el Ayuntamiento de Chiclana celebrará este viernes el acto de reconocimiento a mujeres chiclaneras que se han convertido en referentes e inspiración para la sociedad, además de sus logros y trayectorias en sus diferentes ámbitos. Un acto que estará presidido por el alcalde José María Román y que se va a desarrollar a partir de las 18 horas en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Durante el acto en el que se rendirá homenaje a aquellas mujeres que con su especial aportación han logrado derribar barreras en contextos difíciles y alcanzar los objetivos que se habían propuesto, se distinguirán a Antonia Loaiza Jiménez, Concepción Reyes Casado, María José Aragón Caravaca, Irene Aragón Caravaca, Ana María García Quirós, Josefa Muñoz González, Manoli Cabeza de Vaca González y Rosario Gutiérrez Martínez. Un autocar de la empresa de transporte de pasajeros Ricobús ha salido ardiendo en la mañana de este miércoles 6 de marzo cuando circulaba por una calle de la ciudad de Cádiz, afectando las llamas a varios vehículos que se encontraban aparcados en la zona y sin ocasionar daños personales ya que no llevaba pasajeros en ese momento. El conductor no ha sufrido daños ya que abandonó el autobús rápidamente ante la presencia del fuego que estaba muy desarrollado y con grandes llamas en la zona posterior según ha detallado el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz en un mensaje en la red X recogido por Europa Press. La intervención de los bomberos se ha producido sobre las 7 de la mañana cuando fueron requeridos para sofocar este incendio en la calle Gibraltar a la altura del Colegio Público Tierno Galván cerca del Estadio Nuevo Mirandía. La delegada municipal de Mujer, María Ángeles Martínez, ha inaugurado la jornada coeducativa que se enmarca dentro de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una iniciativa que está dirigida al profesorado de los centros educativos tanto de primaria como de secundaria de Chiclana y que persigue potenciar la coeducación como una estrategia de intervención a favor de la igualdad de género. Asimismo, da a conocer la extensa tipología de acciones propias de la estrategia coeducativa. La delegada municipal ha recordado que la principal pretensión de esta jornada es la de proporcionar recursos a las personas docentes para la implementación de actuaciones coeducativas novedosas en el aula y también generar un espacio de encuentro e intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de igualdad entre el personal docente de los centros educativos. María Ángeles Martínez ha resaltado que con la era digital está resurgiendo un repunte del machismo en la juventud a través del uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías, por lo que es importante crear sinergias entre la comunidad educativa y la administración para reducir esta brecha de desigualdades, luchar contra la violencia de género y construir una sociedad más justa e igualitaria. Los populares chiclaneros, a través de la Coordinadora General y Vicesecretaria de Sanidad, Mayores Activos y Participación Ciudadana, Carmen Baena, han expuesto en la mañana de hoy que su partido presentará una moción para que el Sistema Nacional de Salud blinde prestaciones, servicios y recursos a este colectivo. La número 3 de los populares chiclaneros ha expuesto las propuestas del Partido Popular para contribuir de manera activa a la construcción de un nuevo marco legal para que se aborde la enorme problemática humana que para las familias supone tener a su cargo una persona con esta enfermedad. Carmen Baena ha apostillado que van a seguir solicitando en el Pleno Municipal algo tan humano como que las familias con esta problemática tengan la mejor calidad de vida posible, porque la ELA es una dolencia progresiva, degenerativa, que conlleva una gran dependencia del enfermo y que es mortal, ya que ni siquiera existe un tratamiento curativo. Ahora pedimos que desde todas las administraciones públicas se impliquen en el compromiso con las personas afectadas por ELA, desarrollándose políticas integrales que garanticen una mejor calidad de vida a los enfermos y a sus familiares. Y es por eso que traemos esta moción que vamos a presentar a Pleno. Es una moción, como he dicho, que esperamos que desde el consenso de los diferentes grupos políticos se lleve a cabo, se apruebe y se trabaje en beneficio de los enfermos de ELA y de sus familiares. Porque desde el Partido Popular entendemos que es necesario un marco regulatorio que ponga los pilares comunes para que no existan 17 realidades distintas según la comunidad autónoma en la que vivamos y que el Gobierno de España debe marcar una hoja de ruta común. No puede haber diferentes respuestas para una misma realidad. Desde el Partido Popular entendemos que es inexplicable que las personas con ELA puedan pedir ayuda para una muerte digna, pero carezcan de apoyo necesario para seguir viviendo. La representante Popular ha recordado los avances de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, dirigida por López López y de su representante en Cádiz, Alfonso Cantón, en la que ha invertido tres millones de euros para contratar asistentes personales para los enfermos de ELA. Por último, la Coordinadora General de los Populares Chiclaneros ha pedido al Sistema Nacional de Salud y a la Seguridad Social compromiso con las familias afectadas de ELA. La esclerosis lateral amiotrófica es ya la enfermedad neuromuscular más frecuente en España y la tercera dolencia neurodegenerativa con más incidencia tras la demencia y la enfermedad de Parkinson. La Delegada Municipal de Cultura, Susana Rivas, el director de la Coral de San Fernando, Antonio Pérez, y el barítono y representante de la Asociación Gaditana Amigos de la Ópera, Ángel Tomás Pérez Cruzeira, han presentado el concierto de cuaresma Vía Crucis, cuadros líricos de la pasión, cantata para solistas, coros y orquesta, que se ofrecerá este sábado 9 de marzo a las 20 a 30 horas en la iglesia de San Juan Bautista, un evento que contará con la música de Manuel Pérez, los poemas de Antonio Bocanegra y la presencia de la orquesta y solistas de la ASGAO y el coro de la Coral de San Fernando. En cuanto al programa, éste se iniciará con el preámbulo para trío y coro Jesús en el Monte de los Olivos y finalizará con la decimocuarta estación para trío y coro final Jesús es colocado en el sepulcro. En este caso sabemos que bueno la ubicación va a ser de este concierto de cuaresma pero que en este caso va a estar centrado en el Vía Crucis a través de un libro vamos específico que ya nos hablarán las dos personas que aquí me acompañan porque este concierto de cuaresma y de Vía Crucis va a ser encuadrado como una cantata, en este caso para solistas, para coro y para orquesta y va a tener lugar como viene siendo habitual estos años de atrás en la iglesia de San Juan Bautista, en la iglesia mayor y va a ser, tendrá lugar este sábado el día 9 en el que invitamos a toda la ciudadanía que pueda acudir para poder escuchar pues todo este este concierto que nos tienen preparado y que seguro que va a gustar muchísimo como en otras ocasiones. Ángel Tomás Pérez Cruzeira ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana que haya tenido a bien celebrar este concierto donde van a estrenar esta obra, igualmente a la iglesia por cederles la parroquia para el espectáculo. Es una obra escrita ahora, evidentemente no Mozart Bach, que tiene las pasiones según San Mateo, la pasión según San Juan, es una obra moderna pero con unos toques, como dice su propio autor y leo notas del propio compositor, es una obra en la que se trata de manera deliberada, se mezclan la modalidad, la tonalidad, el cromatismo y algunas pinceladas de tonalidad. Es una pieza que no es fácil de cantar, sobre todo para los solistas, pero sí es fácil de oír, que eso es importante. Y todo tiene un sentido cíclico, empieza con un tema que termina en la estación 14 con el mismo tema final y hay mucho simbolismo en todo ello, por ejemplo, no sé, en la estación 11 que hay unas exclamaciones del coro de mujeres, es la de Jesús esclavado en la cruz, por ejemplo, esas exclamaciones de las mujeres, el llanto de las mujeres en la estación octava cuando Jesús encuentra a la mujer de Jerusalén, que está hecha para barítono y coro de mujeres. Y bueno, en fin, está la obra, merece la pena escucharla, no solo porque ya digo que es una composición única de orquesta y coro y solista, sino porque tiene una gran belleza. La orquesta viene de Sevilla, son profesores de Sevilla, una orquesta que suena muy bien, muy bien. El coro, como hemos dicho, ya es en la coro de San Fernando, con la que se ha contado para esta ocasión, para esto, y los solistas son los propios de la Asociación de Amigos de la Ópera, que ya somos conocidos aquí, que hemos hecho ya ópera, pero también hacemos este tipo de conciertos. En el programa vienen todos los intervinientes, soprano, mestre soprano, barítono. Al órgano estará nuestro presidente de la asociación también y profesor también del Conservatorio de Sevilla, de orquesta y maestro de capilla de la Catedral de Sevilla también, ahora recientemente nombrado hace poco, Francisco José Cintado. Finalmente, Antonio Pérez ha explicado que la coral de San Fernando, que se inició tras la pandemia, está codirigida por un lado por él y por otro por Paco Cintado, que le da ese punto de profesionalidad a la coral. Sobre la obra, el director opina que es complicada por la modernidad, pero fácil de oír. Aunque yo lleve el 90% de los ensayos de los actos, algunos ensayos, lo lleva Paco Cintado y le da ese punto de profesionalidad a la coral. La coral ha ganado mucho y nosotros prácticamente la coral de San Fernando actual ha surgido tras la pandemia. Después de la pandemia la coral no tenía director y nosotros que éramos el coro de Santísimo Cristo de la Veracruz nos fundimos y hemos hecho un gran grupo que está bastante coheccionado. Y en cuanto a la obra, pues no sé más que decir porque está todo dicho. Para que se entienda, pues la obra es complicada, es complicada, pero fácil de oír. Es complicada por la modernidad, sobre todo para los solistas, porque tiene muchos intervalos muy amplios, tienen unos dúos complicados. Para el coro es más fácil solamente dificultar en cuanto que el coro va acompañando a esos solistas y tiene que andar muy piano para que se oiga a esos solistas. Eso tiene una dificultad añadida. Por lo demás, que es muy descriptivo. Por ejemplo, cuando en la estación que dicen, hijas de Jerusalén, yo no diréis por mí, los violines lloran. Hacen unos armónicos y unos glissando que parece que la música está llorando. En las caídas hay unos contratiempos que parece que son, que se da esta villa jesuica y hay también unas escalas cromáticas que representan esa caída. La música está llorando. La música está llorando. La música está llorando. La música está llorando.